Mi pobre vida Me vestiste con amor con ropas de salvación Bailando al ritmo de tu corazón Bailando al ritmo de tu corazón One, two, three, four Un soplo de vida en mi cada pieza unió Y tu palabra me sanó, tocaste mi corazón Bailando al ritmo de tu 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 corazón Jesús tú cantas sobre mí Y tus palabras me sanan Quiero bailar contigo por la eternidad En tus brazos quiero estar Bailando al ritmo de tu corazón 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 Gracias.